Me voy a sentar con las chicas, perdón, porque las chicas es el círculo de amigas solidarias. Están presentando ni más ni menos que el libro de Roberto Romani, el licenciado, que se llama Los Duendes Azules, Canciones de Tierra y Agua, y están aquí los libros que estábamos expuestos, hay uno anterior. Quiero decirles que este evento va a ser el jueves 17 de marzo a la hora 19.30 y para eso contamos ni más ni menos que con la presencia de María Fernández Dox. Norma, Norma. Ah, Norma, perdón, Norma Fernández. Sí, Norma Fernández. No, perdón, ¿eh? Sí, la mía de bautizar todo el día, ¿sí? Muy bien. Y la tía Piris. Vamos a ponerla así, ¿eh? La tía Marina. La tía Marina Piris, esa sí, la tía Marina. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Gracias, Salvia. Gracias, Horacio, por recibirme. ¿Tenías algo con el Connie también? ¿Cómo? ¿Con el Charet? No, con el Connie no. ¿Esa es otra tía? Ese es otra tía. ¿Vos tenés la de acá enfrente? Claro. Ah, vos te tengo que tratar bien. Claro, sí. Bueno, perfecto. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Sacarnos muy bien. No, no, Photoshop, chicos, urgente, por favor, ¿eh? Photoshop. Que el primer plano, ojo, ¿eh? Plano alejado y todo eso. Bueno, ¿cómo? Bienvenidas. Gracias, Horacio. Muchas gracias por recibirnos. ¿Te puede decir las enamoradas de Roberto Romani? Ah, de alguna forma, de su obra. De la obra de Roberto. Roberto es un amigo de toda la vida, de hace muchísimos años. Y siempre nosotros estamos dispuestas a recibirlo. Y él siempre dispuesto a brindar algo. Y hace ya un tiempo, el año pasado, me dice un día, tengo algo para ustedes para el año que viene. Tengo un libro para presentar. Y me gustaría que lo hagan ustedes. Mirá si lo estamos presentando. Ahí está. Ahí está, los duendes azules. Es muy completos. Me lo regaló, quiero decirles, en el centro, Roberto. Me encontró hace tres semanas atrás. Me dice, léelo y te quiero escuchar la devolución. No lo llamé porque todavía no lo leí. Es muy generoso. Pero esta semana lo quiero justamente leer y cumplir lo pactado. Y seguramente el 17, el jueves 17, la sociedad italiana. Es el otro jueves. Que dentro de una semana, seguramente vos vas a estar con nosotros. Sí, claro que sí. Porque va a ser algo muy lindo, muy interesante, una obra muy linda. Que ya Norma va a hablar sobre ella. Yo te cuento un poquito. Porque el público se renueva. Dijo la cheque. Una rubia, dice por allá. Bueno, el público se renueva. ¿Quiénes somos el círculo de Amigas Solidarias? Tal cual. Somos más de 30 señoras, en este momento, año a año también nos renovamos, que trabajamos para hacer solidaridad. Claro, es una solidaridad, digamos, no ampulosa. O de esta, sencilla. Pero que seguramente en 12 años de trabajo fue marcando un rumbo. Porque hace 12 años atrás yo no veía que había tantos grupos solidarios. Y ahora me alegro muchísimo, cada vez más, quizá las necesidades, ¿no es cierto?, que se han ido presentando. Tal cual. Y entonces nosotros estamos contentas de hacer lo que, de haber hecho lo que hemos hecho, de hacer lo que hacemos y de lo que podamos hacer. Sí, podrías utilizar tu tiempo para cualquier otra cosa que bien vale. Claro, claro. Y vos, y 30 mujeres más, se dedican a decir, bueno, ¿a quién podemos ayudar y de qué manera? Claro. Bueno, ¿a quiénes ayudamos? Nosotros ayudamos... Ayudar hace bien, no sé a dónde lo saqué. De un lado lo sentí, pero sí. Eso es la salud del canal. Sí, no sé a dónde lo saqué. Del canal, 11 por todos. Ah, 11 por todos. Ayudar hace bien. Sí, así es. Bueno, nosotros hace 12 años atrás también, éramos un grupo de amigas que por ahí hacíamos algo. Y un día dijimos, no, vamos a formalmente constituirnos y vamos a ayudar a entidades, a grupos o a personas que necesitan una ayuda por diversos motivos. Una ayuda solidaria. Estas personas, o estos grupos, estas instituciones, procuramos que sean aquellas que no tienen ayuda estatal. Bien. Porque no queremos interferir en nada. Y además hay otra gente que no tiene ayuda estatal y la necesitan. Claro, además, nosotros, como vos, como ellos, como todos, pagamos nuestros impuestos. Así que ahí ya eso va para el Estado. A como se puede, últimamente. A como se puede. A como se puede. Ya no sé si en tiempo y forma, pero se paga. Pero se paga. Sí, sí. Es así. Pagamos, pagamos, finalmente pagamos porque somos honestos. Es así, por supuesto. Somos un pueblo honesto. Somos un pueblo honesto. ¿Y en qué consiste esta jornada de ayuda de él, justamente? En Círculo Amigas Solidarias, con la presentación del libro. Nosotros vamos a, cuando Roberto nos ofreció, enseguida pensamos en, él ya sabe que trabajamos así, viene como un amigo a nosotros, no como un funcionario, sino como un amigo. Y nosotros esta vez dijimos, estaba sucediendo todo lo de las inundaciones. Sí, realmente. En ese momento, por diversos motivos, nosotros no podíamos actuar. Y además, porque había mucha gente que se volcó, gracias a Dios, y ayudó. Entonces dijimos, cuando empiecen las clases, los chicos van a necesitar renovar sus útiles escolares, sus elementos, lo que es necesario para ir correctamente a la escuela. Porque los chicos son terribles. Los chicos a veces hasta son crueles. El que tiene buenos útiles y buenas cosas, se las muestra a los otros, y los otros quieren tener lo mismo, y es justo que así sea. Bueno, nosotros vamos a procurar, como hemos hecho ya varias veces, varios años, recolectar la donación en la entrada a la presentación del libro. A la presentación del libro, la entrada que se solicita es útiles. Útiles escolares. La donación, el aporte de útiles o elementos escolares. Siempre sucede que hay gente que dice, ay, me olvidé, o a los hombres no les gusta andar con un paquetito en la mano. Bueno, entonces también vamos a poner unas alcancías. Qué loco eso, pero es cierto, a mí también me molesta andar siempre cargado. No, 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 es como que no, es un rechazo, y la mujer sí es más. Y uno, bueno, es comprensible. La amor va a asombrar. Entonces decidimos, poner unas alcancías y alguna monedita siempre va a ir adentro, porque siempre hay algo en el bolsillo. Buenísimo. De manera que durante el transcurso de la presentación del acto, de la ceremonia que vamos a realizar, se haga el recuento. Al finalizar se dirá cuánto hay para con eso comprar zapatillas. Y se les exhibe a todos los presentes. Y se les informa que con eso se comprarán las zapatillas que se puedan, o el calzado que se pueda para estos chicos. ¿Alguna escuela en particular que se va a seleccionar? Nosotros tenemos ya, en estos años de trabajo, sabemos que hay cinco escuelas de la Ribera, ribereña, que reciben a los chicos. Va a ir a través de las escuelas, fundamentalmente va a entrar por, hay una persona emblemática, Dominga Ayala. Vos la conocés, la Minga Ayala, es una señora encantadora, que es, digamos, el emblema de Puerto Sánchez, porque la canción Guricito Costero la tiene a ella como protagonista. Linares Cardoso la eligió. Entonces, a través de ella vamos a hacer llegar a las escuelas, a los chicos, que ya tenemos todo armadito, lo que corresponda para que esos chicos tengan lo que se colecte ese día con las donaciones, con los aportes. Entonces, ese es el auditorio de la Sociedad Italiana, para los que están mirándonos en todo el interior de la provincia de Entre Ríos, que es tremenda la cantidad de televidentes, y le mandamos un beso grande. Santa Fe también. Esto queda en calle San Martín 535, ¿sí? Es el comienzo de la peatonal, pero del otro lado, de calle Colón. De frente a la Plaza Alvear. De frente a la Plaza Alvear, concretamente, ahí en los alrededores de la iglesia San Miguel. Y nosotros, especialmente Horacio, tenemos que agradecer, pero fundamentalmente, a toda la comisión directiva y toda la familia italiana que nos cede un espacio maravilloso. Hay ascensor, Horacio, o sea que las personas que tienen dificultades, un bastoncito, tantas señoras que son nuestras amigas y quieren ir, entonces ellas pueden utilizar, todos podemos utilizar el ascensor, sin ningún tipo de problema. Y Horacio Piceda y Silvina son nuestros grandes amigos que se han brindado y nos van a ayudar a ofrecer un agasajo al terminar toda esta charla. Hablando de la sociedad italiana, me comunicaron ayer de la RAI, que el día 11 sale la nota que me hicieron acá en Paraná, el corresponsal de la RAI italiana. Paso el chivo, porque donde lo tenga así me agrando, ya clavo ahí el cuadro, logré salir a la RAI y ya está. Como galleta en el agua. No, salimos con buscado, dice, buscado, este pide, no sabemos de esa gente que era, apareció uno que dice que es italiano y arrancó. Normita, decime, Los Duentes Azules, vos conocés, ¿la leíste la obra de Robertito? Sí, por supuesto. Dame un poco el andamiaje y por qué te voy a comprarlo. La hemos leído con mucho detalle porque de alguna manera le comentaba yo al autor, es una continuación del libro anterior, Hermanos de Patria y Cielo. Por eso le decía, podría decirse que es una obra en dos tomos. Mira, eso no lo ha sabido. Que podríamos decir o podríamos llamarlo un trovador peregrino, verdaderamente rastrea tradiciones, personajes, ritmos de toda la provincia. Y a través de su obra nos hace conocer incluso algunas localidades que nosotros no conocemos ni de nombre y que él en esa búsqueda permanente va incorporando a todos sus trabajos. ¿De la actualidad o rastrea también algún pueblo lejano en la historia? Pueblos lejanos, es decir, podía hacerse una cronología desde las mujeres y de los hombres de los tiempos heroicos, diríamos, de los primeros tiempos de Entre Ríos hasta la actualidad. Músicos, poetas, maestros, sacerdotes, vivencias personales, todo está planteado en cada uno de sus libros que yo diría son una especie de autobiografía a través de la poesía, a través del canto y a través del conocimiento que nos hace tener a sus lectores de lo que es la geografía y la historia entre Ríos. O sea, empiezo le siendo hermanos de Patria y Cielo para continuar con los Duendes Azules. Yo creo que sí. Sería el bagaje completo hacerlo de esa manera. Yo creo que sí. La diferencia de este segundo, de esta obra reciente, es que está concebida con un criterio didáctico. Ah, mira. Es muy didáctico. Roberto insiste mucho, muchas veces, en la importancia de las escuelas rurales en la provincia de Entre Ríos. Entonces, para cada uno de los temas, no solamente hace un pequeño relato de qué es lo que originó, lo que viene a continuación, luego viene la letra de lo que va a ser una canción y agrega la partitura musical para que en escuelas rurales, en maestras, en personas interesadas que por ahí quieran comenzar a templar una guitarra, sepan cuál es el ritmo, cuál es la entonación, ya sea en tiempo de rasguido doble, en tiempo de chamamé, en tiempo de milonga o en tiempo de canción, que son los que él ensaya preferentemente en esta obra. Bueno, echa la invitación, ¿eh? Y también la invitación a comprar los libros. Pasan al evento, ahí los vamos a poder conseguir. También los libros los puedo comprar, por supuesto. Sí, lo van a pasar muy bien. Se va a vender en esa oportunidad. En principio, vos sabés que él canta, que él toca la guitarra. Primero va a ser Norma haciendo la presentación de esto que ella acaba de hablar, como ella solo lo sabe, porque es una estudiosa de todo esto, esta literatura entrerriana, de todo lo que es entrerriano. Cosa que también es un objetivo del Círculo de Amigas Solidarias. Revalorar, revalorizar lo nuestro, lo entrerriano. Y otro de nuestros objetivos es lograr que la gente se junte con la cultura, con lo social, para, digamos, hacer más fuertes las amistades, renovar las amistades, estar cada vez más unidos, ser cada vez más amigos realmente, para poder llevar adelante lo que todos queremos, nuestras vidas personales, pero también la vida de la comunidad. Círculo de Amigas presenta entonces Los Duendes Azules, Canciones de Tierra y Agua, y también Arrancá por Hermano de Patria y Cielo, como nos acaba de recomendar Normita. Y la invitación de la tía ya está hecha entonces, es este jueves 17 de marzo, 19.30, Sociedad Italiana, imperdible, tenés que colaborar, útiles, escolares, y si hay donación con la venta de los libros también se va a aportar para zapatillas para nuestros chicos. Un magnífico acto, indudablemente, en el mes de la mujer. Ahí está, un aplauso grande para las chicas, es cierto, en el mes de la mujer y todas las mujeres.